Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre una noticia de última hora sobre una decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia que deja mal parado al senador Álvaro Uribe Vélez dentro de su proceso en ese alto tribunal por presunto fraude procesal y soborno el cual lo ha tenido bastante nervioso en el último año Colombianos, este lunes conocimos que la Corte Suprema de Justicia negaba la nulidad que solicitaban los abogados de Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso por presunto fraude procesal y soborno o también conocido por manipulación de testigos y además decía que dejaban firme este proceso para que siguiera adelante, es decir que todo lo que ellos han dicho que ha sido ilegal supuestamente dentro del proceso pues la Corte Suprema de Justicia no lo considera así y por eso ha tomado esta decisión como dice esta nota del tiempo, los magistrados del alto tribunal rechazaron una petición de los abogados del expresidente la Corte Suprema de Justicia negó la petición de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para declarar la nulidad de la investigación por supuesta manipulación de testigos desde el año pasado la defensa de Uribe había pedido anular el proceso argumentando vicios procesales y también habían pedido que se excluyeran unas pruebas de la investigación entre esas las grabaciones de interceptación al excongresista Nilton Córdoba esta evidencia y otras relacionadas con controles telefónicos no podrían ser usadas en el proceso si hubiera prosperado el recurso pero la Corte Suprema dijo que no, que esas evidencias sí podrían hacer parte del proceso en contra de Uribe y que en este caso dejaban firme todas las evidencias, las pruebas y el proceso en su contra y por eso no declaró la nulidad que solicitaron los abogados en febrero de este año la Corte había negado la nulidad ante lo cual la defensa del expresidente interpuso un recurso de reposición que fue negado el viernes en la noche y notificado en la mañana de este lunes explicó David Espinoza, abogado del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez el alto tribunal consideró que la investigación debe continuar por los delitos de soborno y fraude procesal sin embargo la Corte no fijó fecha para escucharlo en indagatoria y aquí en estos dos párrafos hay dos cosas importantes primero, en febrero de este año también le habían negado una nulidad a los abogados de Álvaro Uribe Vélez que solicitaban que algunas pruebas no fueran tenidas en cuenta en el proceso por fraude procesal por presunto fraude procesal y soborno y por eso conocimos unos audios en estos días que revelaba el periodista Joira Kerman de El Espectador en donde se escuchaba a Álvaro Uribe Vélez llamando a uno de sus abogados con voz entrecortada y casi que llorando porque le estaba explicando al abogado que le habían negado ese recurso para la nulidad de las pruebas y lo que ellos estaban pretendiendo en febrero y vamos a escuchar un momentico qué es lo que decía Joira Kerman sobre este caso porque llama la atención que desde febrero Álvaro Uribe Vélez se ha visto perdido en este caso porque él sabe qué es lo que ha hecho y qué es lo que hizo en cuanto a esa manipulación de testigos y por eso llamaba a su abogado casi que llorando y con voz entrecortada y vamos a escuchar qué era lo que decía Joira Kerman sobre este caso 18 de febrero el expresidente investigado llamó al abogado Cadena con un tono de miedo y evidente preocupación cuando se enteró antes de que fuera público del rechazo de recurso de nulidad oigamos el audio aló, aló sí, doctor Diego, hay que decir que negaron el recurso ¿negaron el recurso? no me la parece necesitamos ver la motivación hay que seguir adelante y ahí se escuchaba Álvaro Uribe Vélez ya con voz entrecortada y prácticamente como dice Joira Kerman casi que llorando porque le habían negado ese recurso de nulidad en febrero y pues ahora se ve que se anunció que negaron otro recurso pues que no favorece al senador ni a los abogados del senador Álvaro Uribe Vélez y sin embargo la corte no ha fijado una fecha que para que los colombianos tengamos claridad sobre cuándo es que va a llamar a indagatoria Álvaro Uribe Vélez ya que muchos colombianos llevan en las redes sociales más de 40 días solicitándole a la corte que dé una fecha para ese llamado indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez pero todavía la corte no ha dicho nada hasta ahora se conoce la negación de este recurso pero los colombianos estamos esperando a ver cuándo lo van a llamar para conocer la verdad de todo esto o cuáles son las pruebas contundentes que tiene la corte suprema ya que para dejar en firme este proceso y para continuar con él en contra del expresidente tienen que haber pruebas muy fuertes en su contra y por eso la corte pues decide continuar y los colombianos ya tenemos derecho a conocer qué es lo que está sucediendo con esto y qué es lo que tiene el alto tribunal en contra del senador Álvaro Uribe Vélez pero algo curioso de este audio que reveló Joe Irakerman es que el Centro Democrático salió a decir que era que el senador Álvaro Uribe Vélez sonaba así como con voz entrecortada y como llorando y preocupado era porque estaba haciendo ejercicio en ese momento y mientras hace ejercicio a él le da por llamar a los abogados o por llamar a sus amigos y por eso era que sonaba así nos vienen a meter los dedos a la boca estos uribistas del Centro Democrático que pues es una falsedad que salgan con esas babosadas para justificar que Uribe tiene miedo de lo que le puede pasar en la Corte Suprema de Justicia porque si estaba avanzando tanto el caso algo está pasando en ese alto tribunal y por otro lado salieron los abogados de Uribe a intentar amedrantar a la Corte Suprema de Justicia para que tomara una decisión a favor de ellos o para que tal vez nos llamen a Uribe a indagatorio que este proceso se acabe acá y lo dejen pues que no avance en la Corte Suprema de Justicia y como dice este titular de semana el expresidente Uribe es una víctima de un montaje sus dos principales abogados se pronunciaron ahora que la Corte Suprema de Justicia está próxima a anunciar la fecha en que el exmandatario será escuchado en indagatoria por supuesta manipulación de testigos un montaje, cual montaje si las interceptaciones son claras que tiene la Corte ahí se sabe que es lo que está sucediendo que es lo que ha pasado con Álvaro Uribe sus abogados y la manipulación de testigos que presuntamente han realizado dentro de este caso que hay que recordar que inició con una denuncia que interpuso el senador Uribe en contra del senador Iván Cepeda pero que todo se le volteó le salió el tiro por la culata y ahora él fue el denunciado y por eso ahora está investigado por presunta manipulación de testigos y dicen que es una víctima de montaje porque Daniel Coronel se basó para una columna en que el CTI de la Fiscalía había traducido unos audios de unas interceptaciones en contra de Uribe en donde decía lo siguiente los abogados dicen que tenemos que hacer escándalo ya porque hay que solicitar que hagan alguna corrección o que quemen eso o lo destruyan decía la columna de Daniel Coronel basándose en esas transcripciones de los audios de la Fiscalía pero resulta que no decía que iban a solicitar que se destruyeran esas pruebas sino que para evitar que se destruyeran esas pruebas y Álvaro Uribe Vélez este mismo domingo en la mañana sacó un audio desmintiendo a Daniel Coronel pero no fue culpa de él sino que la Fiscalía cometió ese error en la transcripción y ahora resulta que los abogados están diciendo que todo es un montaje por este error que cometió Daniel Coronel y las pruebas que tiene la Corte en contra de Uribe todas las pruebas que tienen en este proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez no le valen a estos abogados simplemente por el error de un columnista o el error de la Fiscalía al transcribir esos audios aquí no hay ningún montaje sino el mismo Uribe cometiendo presuntamente delitos pues con este tema de los testigos y dijo León Valencia los abogados Lombana y Granado salieron en la revista Semana a intimidar a la Corte Suprema de Justicia para que archivaran la investigación sobre el expresidente Uribe y no lograron su cometido porque esa entrevista la dieron antes de que saliera este tema de la decisión de la nulidad en la Corte Suprema e intentaron amedrantar a los magistrados para que archivaran esa investigación pero finalmente menos mal no lo lograron y por su parte Gonzalo Guillén dijo la deplorable Corte Suprema de Justicia no pasa a decir que está en firme un proceso contra el Matarife Uribe solo uno de decenas pero se muere de miedo de someterlo a indagatoria como es su obligación y estamos esperando los colombianos que llamen a Álvar Uribe Vélez a indagatoria porque no se sabe ni que va a suceder con este caso realmente porque la Corte lleva ya un año esperando para llamarlo a indagatoria y pues los abogados de Álvar Uribe Vélez obviamente se van a quedar interponiendo todos los recursos que estén a su favor o a la mano para que este proceso se dilate y esperen a ver qué pueden arreglar en la Corte Suprema porque recordemos que también querían meter a la magistrada calladita como le puso Daniel Coronel para que Cristiana Lobana para que guiara a la Corte Suprema de Justicia a favor de Álvar Uribe Vélez presuntamente como se ha denunciado en algunas columnas de opinión y en los medios de comunicación porque ella venía de ser supuestamente amiga de Álvar Uribe Vélez y su cometido era modificar el tema allá en la Corte para lograr pues algunos fallos o decisiones a favor del expresidente y hoy senador Álvar Uribe Vélez y ya para finalizar unas dos noticias que me causaron curiosidad que sucedieron este lunes van a pedir que se suspenda la ministra de Transporte por fallida conciliación en la Ruta del Sol 2 que recordemos que quería darle 1.2 billones de pesos a Luis Carlos Sarmiento Angulo un nuevo episodio se va a llevar a cabo este lunes en el caso de la Ruta del Sol 2 Odebrecht y la ministra de Transporte Ángela María Orozco la ONG Corporación Anticorrupción Internacional denunciará a la ministra ante la Procuraduría por presuntas irregularidades al hacer un ofrecimiento superior al 1.2 billones de pesos a los bancos que le adeudaba la concesionaria Ruta del Sol por estos hechos la ONG pedirá la suspensión en el ejercicio de su cargo y ojalá la saquen del cargo por querer darle plata de los colombianos a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Odebrecht y para finalizar esta noticia que me causó bastante tristeza con rabia habló el papá del militar muerto en Medellín mi hijo no quería ir tenía miedo y él dice que su hijo no quería ir a prestar pues ese servicio allá de pues de salir llevándose a bandera en el helicóptero y que finalmente pues ya sabemos en qué terminó y esto es lo que nosotros decimos vale la pena arriesgar la vida de los soldados o de cualquier persona por cargar la bandera de esta manera no lo creo y ojalá cambien este pues estos actos dentro del ejército y en todos estos eventos no arriesgar la vida a las personas en vano ni de esta manera ni de los militares que como decía su papá no quería ir a realizar este ejercicio colombianos si les gustó este video los invito a que lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales activar la campanita dejen un comentario ustedes que opinan de todo esto nos vemos en el próximo adiós